Sevilla 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 Tan sonriente Yo me quiero dar alegría Cuando hablo con su gente Sevilla la bola brilló Capucho nunca se va A la mujer me contilla Me gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte Que si no le pasa Me gusta tanto suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte Que si no le pasa Me gusta tanto suerte Que lo que era Sevilla Fue mi amante Inferiosa de enamorada Flamenca y elegante Sevilla no aburra el mundo Con su manera de ser Con su tonal Con su pelea Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte Que si no le pasa 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 Que si no le pasa